Número 2 El Chino de la Paz El Chino de la Paz Pero tienes que posar Tú no te puedes mover hasta que yo te viga Entonces vamos a hacer todo el color Espera yo todavía necesito mas espacio Necesito echármelo para acá Meницы para todo Mira Casi igual No puedes mover No puedes mover casi nada, porque yo te voy a hacer, quédate así mismo. Y les voy a demostrar a ellos cómo se va a poder pintar tu cara. Quédate así mismo, no se mueva que va a salir igual. No lo muevan, no lo muevan, no lo muevan por favor. Es Rebeca la que se llama. Pero Rebeca, es que ella no la tuvo. Ella no la tuvo. Pero no está mejor. No se puede. 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 ¿Esto es? Ok. Vamos a arreglar. Mira, ok. ¿Ya yo saqué un lápiz de ahí? No, de ahí. Ah, bueno, no importa. Vamos a... Ok. Quiero dejarlo abierto para que yo sepa cómo es. No, no, no. Yo sabía que era lo nuevo. De todas maneras. Ahora se parece más. ¿No es así? ¿Eh? Sí. ¿Ese no es él? Sentado en su silla. Perfectamente. Ahora yo te voy a poner tu nombre. Porque hay muchos que están esperando. Entonces dime tu nombre para entonces... Amado. De todas maneras. No, yo te voy a meter una actio en las zebras. Es un desaitario en plato de los estaba preparados. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no